Si ustedes quieren discutir, por favor, visitan en otro lugar, porque acá estamos discutiendo la política pública que queremos para nuestro futuro. Y es lo único que le ha sido, por favor, vosotros también trabajamos como jóvenes, hablo con su equipo, con la sensibilidad de que va unos días, que se va a hacer una elección como la delito. No, no, no. ¿No? ¿No? Yo le dije a ti a la muñeca, tú a la muñeca, de la lección. Hacé las lecciones porque acá van a hacer un resacre incluso estamos a hacer mis relaciones ligadas en nuestra interior y aquí está en peligro, y luego no se las lecciones acá. Podrían crear problemas ahí. Y si presentan un lampago, si presentan no sé qué cosa que venga. Es que venga. Acá el problema está creando piquina. Él le tiene esa soñera. Él dice que le quiten acá. Él dice que está creando problemas. No, no. Yo creo que usted venga a hacer ir a hacer su campaña, ¿verdad? Acá vino a ver que el problema es piquinano, ¿verdad? Pero... ¿Qué es lo que le hacen? Hacen caso un que a Piquín o a Fabio... Todo el tiempo. Puedes estar viviendo acá todos los libros. No, 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 no... No, 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 no... Si nos vemos, son de abricciones que estamos en el celular. No nos dan la amistad, que es el único que no es. No, no. Ustedes son 3500 personas, y por qué no hacen ustedes lo que tienen que hacer? Gracias por ver el video